... Hablamos ahora sobre la posible repostulación del presidente Evo Morales porque la Iglesia Católica no está de acuerdo y pide que se respete el voto contra la repostulación. La Iglesia Católica Boliviana se sumó este martes al pedido de la oposición al intento del presidente Evo Morales a postularse a un cuarto mandato hasta el 2025. Que indicamos, señor Aurelio Pessoa, es decir, si al pueblo ya se le consultó sobre un tema concreto y expresó una opinión concreta, el insistir sobre el tema es precisamente ir a respetar esa voluntad. Yo creo que los políticos, los gobiernos que dicen mucho respetar al pueblo, creo que tienen precisamente que validar su palabra respetando los resultados del 21 de febrero. Por su parte el oficialismo critica la posición de la Iglesia manifestando que es una intromisión por algunos representantes religiosos que solamente buscan beneficios. Primero una intromisión directa en asuntos políticos como Estado. La Iglesia también es Estado. Y emitir un criterio de esta, en la coyuntura en que en este momento estamos viviendo en cuestión de decisiones políticas para el país, dar un criterio totalmente parcializado, nos parece una irresponsabilidad de parte del arzobispavo. No son todos, son algunos jerarcas de la Iglesia que han dependido directamente de los partidos neoliberales en los anteriores gobiernos y que ahora tal vez esos privilegios no los tienen. Reitero, no todos, algunos. Pero sí hay una gran parte, incluido hasta el mismo Papa Francisco, de que está de acuerdo con las políticas que hemos llevado adelante y que reconoce más al presidente Evo como un líder. Se encuentra en una polémica, por una parte la postura del secretario nacional de la conferencia episcopal de respetar la palabra del pueblo boliviano cuando se manifestó el 21 de febrero. Y por otra el oficialismo que evalúa la forma de postular nuevamente a Morales resistiéndose a la aceptación de ese referéndum, aduciendo una guerra sucia.